Hola, mi nombre es Melisa Valenzuela y mi emprendimiento es Mefri Valenzuela. Mi emprendimiento es de trajes de baño y bueno, y ahora en Excel lo que es lencería y arranqué en el 2012. La idea surgió que cuando terminé de estudiar teníamos que hacer un desfile el cual se basaba en hacer trajes de baño y bueno, por eso arrancó todo, digamos. Siempre me gustó lo que es la costura, capaz que no lo sabía, pero empecé a estudiar, hice cursos y bueno, y de acá salió, me largué con todo. Yo compro todo lo que es material en Buenos Aires. Básicamente, antes compraba en Rosario, pero bueno, ahora que no puedo ir a ver, es más fácil pedir en Buenos Aires y aparte tiene mejores precios, digamos, y bueno, por la cantidad y todo que compro, me conviene. Arranqué con los trajes de baño, hice un curso de lencería y también le mostré a mis amigas, les gustó y bueno, y arranqué y por suerte gustó al público, digamos. Los resultados obtenidos en el emprendimiento fueron muy buenos, o sea, a mí me sirvió mucho lo que es el boca en boca. Yo tengo clientas que me compran y me siguen desde el 2012 y bueno, al principio yo arranqué con lo que es a medida y todo. me volvieron loca. Y bueno, después empecé a producir más y poder tener más talles para el público, digamos. Bueno, mis diseños los saco básicamente, voy mirando siempre, por ejemplo, en invierno, la moda de Europa, me encanta. Los colores, básicamente, siempre todo es primero allá. Y bueno, y escucho mucho, digamos, de la tele, de Instagram, digamos, me gusta mirar mucho. Y bueno, y básicamente siempre hago lo que a mí me gusta. Por ahí me han pedido, no sé, algo muy particular que a mí no me gustaba y no iba a quedar bien en el cuerpo de esa persona o lo que fuese. No lo hacía, digamos. Mi público básicamente arrancó acá en Paraná y sí, es el fuerte, digamos. Pero por suerte me pude expandir. En su momento arranqué vendiendo a una chica de San Juan, que revendía, después Santa Fe y ahora llegué a Perito Morena, en el sur. Y bueno, y venden María Grande y Santa Helena, pueblos de acá, digamos. Mis redes sociales, bueno, son muy importantes, digamos. Lo que más uso es Instagram, que trato de ir publicando, por ejemplo, lo que es verano o todos los días. En esta época del año, bueno, ahora que arranqué con la gente, pensaría, sí, ir publicando cada tanto, pero también me demanda mucho tiempo, digamos. Soy yo la que se encarga de todo, digamos. Y bueno, pero básicamente Instagram azul. Desde que arranqué en 2012 hasta ahora he aprendido lo que es mucho conocer a la gente, básicamente escucharla. O sea, mucha gente no consigue una malla que sea adecuada para su cuerpo, digamos. Y bueno, y escuchar esos consejos, digamos, escuchar, ay, pero me gustaría tal cosa. Ir aplicándolo en mis moldes, digamos. Todos los moldes siempre van surgiendo, básicamente con los comentarios de la gente. Mi expectativa es tener mi taller propio, digamos, más que nada para aumentar la producción. Porque básicamente, como hago yo todo, ya no doy abasto, digamos. En marzo, ya estoy arrancando lo nuevo, pero no llego. Ahora lo que agregué lencería, no llego con la producción que quisiera, digamos. La temporada alta, básicamente, es en verano, digamos. Ya arranca lo que es octubre, ya se empieza a vender. Ahora, este año, digamos, porque antes era todo el año, digamos, porque la gente se iba afuera. O sea, bueno, el verano lo vivía en otra época del año, digamos. Y bueno, y ahora lo que arranqué, la lencería, tengo, o sea, invierno ocupado, digamos. Antes, en invierno, hacía mallas, pero me dedicaba siempre a hacer otras cosas. Antes hacía vestido, o hice equipos de fútbol, listo varias cosas, digamos. Pero no, ahora básicamente me dedico a lo mío y listo, digamos. El tiempo que me lleva es rápido, digamos. Se me ocurre, por ahí lo dibujo y hago los moldes. Y en el día puedo tener el conjunto que me gusta y después de ahí producción, digamos, de ese conjunto. Las claves para emprender, yo creo que es más que nada animarse, tener ganas, que te guste lo que hagas. Y sí, básicamente, o sea, largarte es de una. Y bueno, y tener el apoyo de la gente. A mí me gusta, digamos, o sea, que la gente me devuelva lo que yo le doy. Por ejemplo, una clienta que se va contenta o me manda un mensaje, que está contenta, que le gusta mi malla. Eso me encanta.